Para los que no me conocen, yo tengo ya casi 20 años de carrera educando a los 20 años. Hay gente que dice que yo soy arrogante, pero no hay nada más arrogante que la verdad, oye, que no hay nada más. Cabrón, tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la CD. Valoro más el tiempo desde que vi lo que he puesto un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Jotín se me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la CD. No es lo mismo cuando me levanto desde que Jotín se me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Ahora oficialmente acaba de comenzar el show de la Maratitia. Mi casa es un hotel y se ve cabrona la pista. En ella puedo aterrizar un avión. Solo me falta la pista. Imposible que falle esta combinación. De flow una ensalada a mí, ah, palo me lo incita. Cuando se habla de grandeza no estás en la lista. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a clavarme esta puta de entrega entre ellas. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya no se dará otro chance. Me fui tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo repito una noche. Me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré, ya no se dará otro chance. Llegamos a la piso. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más danivas que ese mío. Tú parles con un exificio. Ayer, ya estamos bailaditos. Con mucha botella como bien nariz Con VIP, mucha pala, mucho chisco No sé cómo Macamon que se haya visto Again